Discúlpeme señor se lo suplico Si llegan a ofenderle mis consejos Contarle mi opinión nada le pido Al fin usted que es dueño de sus besos Usted la conquistó muy a la buena Mi amor está en el fondo del olvido Que gano con luchar aunque la quiera Yo sé reconocer cuando he perdido Y si despierta llorando por allá en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Comprenda la señora está mimada Pues yo que con locura la adoraba En pétalos de rosas la acostaba Y si despierta diciendo que se siente incomprendida Huyendo de su plática aburrida Comprenda la señora es culpa mía Pues yo cuando en mis brazos la tenía Con versos y canciones la dormía Y si despierta llorando por allá en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Comprenda la señora está mimada Y si despierta Diciendo que se siente incomprendida Huyendo de su plática aburrida Comprenda la señora es culpa mía Pues yo cuando en mis brazos la tenía Con versos y canciones la dormía Con versos y canciones la dormía ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.